Es un cover de un icono de Las Vegas, lo elegimos por eso mismo, estamos hablando de Elvis Brasley, esto es Suspicious Mind. Suspicious Mind 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 ¡Gracias! 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 Mi favorita banda es Gans on Roses. So... Ahora que tocamos en una banda original, Para mí es difícil darme el lujo de poder cantar un par de canciones de mi banda favorita Y quise aprovechar esta noche para tocar dos de mis canciones favoritas de Guns N' Roses Para ustedes, me imagino que les gusta Guns N' Roses Ok, esto es You Could Be Mine It's 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 You Could Be Mine Let Me Out The Door Before You Wake There's Nothing New To You It's You Could Be Mine 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al Brasil! Bien chicos, tenemos dos más canciones de Bell by Chainz, esta vez y esta siguiente, mi favorito de mi banda se llama Last Drop ... La light on time, she overtake With the digits on the clock, I felt afraid Staring into the doors of her beautiful licei ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo tocamos acá en Sao Paulo? ¿Dónde tocamos? Summer Priest Manifesto Tocamos también con Stone to Play Pilots En Rio de Janeiro Han sido días muy espectaculares, muy especiales Muchas gracias Brasil Ustedes tienen un país hermoso Y son una gente muy simpática, muy amable Han sido muy buenas con nosotros Se los agradecemos enormemente Esto es Tattooed Antes de irnos Recuerden Somos Velvet James Pueden buscarnos En nuestras redes sociales En Instagram En Facebook Arroba Velvet James Band Y por supuesto Me gustaría Presentar nuevamente a la banda En la batería El señor Jason Holt En la guitarra rítmica El señor James Bonewood En la primera guitarra de Argentina Mi amigo Burton Carr Y en la línea de bajo El chileno Nils Goldsmith My name is Ro Biker Thank you so much guys Congratulations Congratulations That was my fixation You wouldn't stop for if you could Contestation Inmoderation Need for rules as understood Mind so sincere That everyone could hear me scream All the scars that turn so deep Why must the pain Why must the pain regret the pain I must the pain regret the pain Call me the stable but I'm not insane We're not insane I'm not insane Why must the pain regret the pain I must the pain regret the pain Call me the stable but I'm not insane I'm not insane The revolution is the seclusion I'll never hide in front of me It's all illusion The prostitution It's a clear redemption of your knees Mind so sin But everyone could hear me scream All the scars that turn so deep Why must the pain regret the pain I must the pain regret the pain I must the pain regret the pain Call me the stable but I'm not insane I'm not insane I'm not insane Why must the pain regret the pain I must the pain regret the pain I must the pain regret the pain Call me the stable but I'm not insane I'm not insane I'm not insane I'm not insane ¡Gracias por ver! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 You look and see right through me Cut to road, fell to my knees Burn and burn it every single time Always keep me under thinking That's the smoke that you ran to me See some tidal glister in my mind Yeah, here comes the water Here comes the water to waste the sins of you And I, this time, you see When you seek me, you destroy me Read my mind, smell the puppies Burn and burn it every single time Always keep me under thinking That's the smoke that you might linger But I see some tidal glister in my mind Yeah, here comes the water Here comes the water to waste the sins of you And I, this time, you see In the cold and water It only burns you faster than you ever tried This time with me Yeah, here comes the water Yeah, here comes the water Because the water Because the water It only burns you faster than you ever tried Yeah, here comes the water Yeah, here comes the water And I, this time, you see Yeah, here comes the water And I, this time, you see Like only one And only one It only burns you faster than you ever tried This time with me Oh, yeah, here comes the water Walter ¡Gracias!